La modelo dejó ver aquellas partes del cuerpo a donde aún llegó el sol. Demi Rose protagoniza una nueva campaña con la que a muchos les dará sed. La joven modelo se fue a la playa para enfundarse un pecaminoso traje de baño el cual se destaca por una tanguita de infarto, ya que con sus curvas todo se ve pequeño. Pero además la británica seduce a la cámara al tomar, como dice la canción, agüita de coco para calmar la sed. The Grosby Group ¡Suscríbete al canal!